Un año más que se hace la colonia de verano en este hermoso lugar que es la toma vieja de la Municipalidad de Paraná, en sus piletas. El trabajo, quiero resaltar, de la directora Teresita Delveni, de todo el equipo de integración de la Municipalidad, que trabaja con estos chicos durante todo el año, también con mayores, porque no solo son chicos, los que acuden al Centro de Educación Municipal de Integración de la Municipalidad, al SEMI. Que, bueno, se hace un trabajo intenso durante todo el año de contención, se hacen deportes, se hacen actividades culturales, se hacen actividades turísticas, esta es una de las actividades centrales durante el verano, insisto, esta colonia de verano, y bueno, demuestra que la Municipalidad en todos los aspectos de los derechos humanos apunta a la contención y a ayudar a los sectores que más necesitan de la mano del Estado. Acá estamos haciendo la colonia de vacaciones con los chicos, esta colonia por segundo año se realiza acá en la toma porque logramos que tuviera la infraestructura necesaria para realizarla, o sea que hace muchos años que se hace, pero iban cambiando de lugares porque no teníamos las cosas hechas para que los chicos pudieran tener accesibilidad. Vienen alrededor de 65 chicos en dos etapas, lunes, miércoles y viernes los que deambulan, y los martes y jueves los chicos en sillas de ruedas. Pero, bueno, disfrutándolos ahora que están los días lindos, los disfrutan mucho como ven. Gracias. 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 Gracias.